Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Surtamark y hoy vamos a continuar en este maravilloso mundo que Dragon Cuesta 8, pero el re maldito, para 3D es el último capítulo, conseguimos derrotar a modelos dragobianos, machacamos las pelotas dragobianas, vale, para que volviera en sí, le hemos zurrado tan fuerte, tío, que ha volvido en sí, ha volvido, no vuelto, en sí, después de una somata de hostias, que eso es lo que así, pues, todo el mundo se calma, vale, y una vez hecho eso, supimos que somos medio dragón a medio humano, pero eso lo vamos a dejar para los siguientes capítulos, que nos enfrentaremos a una de las pruebas más complicadas de este videojuego, que es la prueba dragobiana, de acuerdo, que es el... no sé exactamente cómo se llama, pero vamos, tenemos que enfrentar unos cuantos dragones muy poderosos y muy especiales, uno detrás de otro, muy bien, y así vamos a hacer hoy un capítulo especial de cómo subir de nivel bastante a lo bestia, pero antes, ya sabéis que podéis apoyarme, apoyarme en el canal, de acuerdo, suscribiéndonos o dándole a like, o si también os interesa apoyarme aún más financieramente, sabéis que podéis uniros y obtener ventajas como emojis personalizados, insignias de fidelidad, y también tendréis vídeos mucho, mucho, mucho más adelantados, vale, y también podéis elegir algunos temas que queráis o no que hable en el canal, incluso vídeos específicos de ello. Muy bien, ahora sí, antes de continuar, había preparado aquí en puntos de destreza una cosita para Yangus, para hacerlo lo antes posible, vale, pues vamos a tener por lo menos, de acuerdo, 66 puntos en hachas para aprender el ataque ejecutor de Yangus, si ya lo tenéis muchísimo mejor, vale, tenéis, estoy seguro que muchas simiendas de destreza es muy muy buena, vale, ataque ejecutor tiene un 50% de probabilidad de asestar un golpe crítico, vale, con un hacha equipada, de acuerdo, tenéis que tener por lo menos cualquier hacha equipada, vale, hacha de piedra, que es la primera hacha que consigues en todo el juego, pues me voy a equipar a esa, esa porque me sale de los huevos, vale, y una vez con esto vamos a también ir a la formación y vamos a tener a Sword, de acuerdo, Ruby, Jessica y a Yangus, para subir de nivel bastante, bastante bien, vale, una vez hecho esto, vamos a crear un último objeto, vale, y ahora vamos a ver específicamente que tenemos que equiparnos, vale, este objeto es bastante fácil, vale, de hacer, ya hemos hecho muchos de estos, tenemos que ir a, 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 vamos aquí, a subir el musco, vale, quitamos, está por aquí justamente, justamente, oricalco vale, tenemos dos, solo vamos a utilizar uno, vale vamos a ir a la conquistadora ya por aquí armadura metalíquida, corona anillos de agilidad, y vamos a poner dos anillos de agilidad, ya sabemos como funciona esto vamos a crear un brazalete meteoro tenemos que crear por lo menos uno más, ya sabemos que ya sabemos que tenemos dos de estos, vale hemos creado dos y hemos conseguido uno de mini, con 60 y pico mini medallas si mal no recuerdo, y esto lo que nos va a hacer es poder atacar bastante antes en batalla vale, tenemos aquí el anillo rodón que no me lo he puesto porque he tenido que repetir el jefe vale, y vamos a ponernos uno a sword vale pum y otro a shanks pum perfecto, y una vez hecho esto ruby también tiene que llevar su brazalete meteoro, muy importante también que ruby lo tenga y tendrá una agilidad gigantesca, vale también es muy 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 preciado ¿de acuerdo? si tenéis por ejemplo a ver, a ver creo que estaba por aquí creo que estaba por aquí a, a, viguilla madura escudo, manto blazer aquí gorro de hermes no, gorro de pieles mente, hierro, plata no me digas que no lo tengo ah, no lo tengo porque hice ya uno a a ruby le hice un objeto a ruby vamos a ver si podemos hacer uno de estos ya lo hice es un creo que es un a pañuelo de mercurio si mal no recuerdo es un objeto muy muy bueno puedo ah, que no puedo entrar directamente uy, que pasa, que pasa, que pasa, que pasa oye oye se me ha vuelto loco el el ratón vale es aquí no puedo ver en 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 recetas vale cascos pañuelo de mercurio si que podemos hacer es un pañuelo normal de acuerdo y un anillo de agilidad lo vamos a poner y eso también nos aumentará bastante la agilidad del héroe es muy bueno para también atacar bastante antes muy 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 importante que tengamos por lo menos uno también vale los pañuelos se pueden conseguir desde muelle peregrino al chico ese que le ayudamos a abrir cualquier cosita vale a abrir unos cuantos unos cuantos cofres si mal no recuerdo con la llave de ladrón vale y ahora sí también muy importante importantísimo giga importante giga hédrico de acuerdo que rubí que esto ya lo sabéis bueno también necesitamos ponernos aquí la lanza real de metal a sword tiene que llevarla vale importantísimo y muy muy importante a la espada metalíquida de acuerdo a rubí equipadísima vale y si nos queda así vale suerte equipada la lanza real armadura real pañuelo de mercurio y brazalete de meteoro después la cinta kunoichi y el brazalete de meteoro y traje kunoichi de acuerdo para rubí que le suben muchísimo la agilidad también estaría bien tener otro otro brazalete de meteoro pero no pasa nada con chesica tenemos un anillo universal y el resto de cositas chesica no necesita ser tan tan rápida vale y angus pues brazalete de meteoro y su resto de equipos tienen que llevar una hacha equipada muy bien pues vamos a continuar y vamos a ir a la zona de subida de nivel que está bastante bastante bien vamos a ir por aquí y la zona de subida de nivel tenemos que ir a la siguiente zona así que voy a pausar y cuando estemos cerca volvemos a empezar vale pues ya hemos llegado más o menos aquí vale lo importante que tenemos que hacer más o menos por aquí es subir por estas escaleras ya sabemos que es para la segunda zona del mapa del estrado celestial vale por aquí arriba y accederamos a una zona que es una zona circular vale justamente aquí vale y aquí vamos a posicionarnos justamente aquí nada más en la entrada vamos a posicionarnos en una esquina y girarnos para aquí vale girarnos mirando a la otra punta de la esquina circular vale lo que tenemos que hacer es hacer vueltas así todo el rato para que ya sabemos que los enemigos spawnen continuamente vale y como veis spawnean de una velocidad muy muy rápida pues aquí hay una posibilidad muy alta de que aparezcan limos reyes metálicos y creo que es el mejor sitio que se puede más que nada porque el rango de aparición como veis es rapidísimo y siempre están apareciendo nuevos enemigos rapidísimamente y ahí tenemos nuestro primer limo metálico y cuál es lo bueno de esta zona joder ¿te paras tío? el miome se ha hecho siete kilos hostia no sabía que podía pasar eso no sabía que podía desaparecer el limo metálico vale no pasa nada me lo he metido por el culo o sea he entrado directamente por el ano del limo metálico muy bien cumplir órdenes por supuesto y ahora lo que vamos a hacer es mentalizarnos y me va a decir vale hacer tormenta uy tormenta vamos a hacer asalto relámpago a uno casca de cuchillos a los dos por desgracia y con chesica vamos a hacer una aceleración y ataque ejecutor vale la historia es que va a ser bastante bastante probable que matemos a por lo menos uno de estos limos reyes metálicos ¿por qué? porque si por lo menos se queda uno es muy fácil que rubí ataque siempre antes por su gigantesca y gigaédrica velocidad que tiene vale muy 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 importante que hagamos esto vale vamos a ver si podemos verlo más en tranquilidad otra vez nada 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 y tenemos que hacer esto más que nada a esta punta y dar vueltas ahora como están muy cerca por desgracia tenemos que hacer que se piren bastante bastante rápidamente vale ahora sí está bastante mejor vale y vamos a hacer lo mismo siempre como veis hostia aparecen limos reyes metálicos súper súper rápidamente además no tienen mucha salida porque si los atacamos de detrás siempre intentarán huir para adelante lo único que tenemos que hacer es siempre lo mismo golpe el lámpago habilidad a casca de cuchillos con juro una buena aceleración y un ataque ejecutor la putada es que si hace aquí golpe de cuchillos lo normal es que se vaya uno o dos de ellos pero bueno como digo siempre vamos a tener la posibilidad de matar a uno de los dimos reyes metálicos por lo menos vamos a ver si podemos matar a los dos vale pues parece que lo hemos derrotado vale hemos derrotado a los dos ha sido bastante fácil digo no no he matado a ese último pero lo voy a matar con la siguiente cascada de cuchillos así que no pasa nada y eso o sea es que ese sube de nivel aquí que no es ni medio normal o sea llevo 5 minutos y creo que he subido 3 niveles es una completa exageración 60.000 de experiencia más holy jesus mirad eso que bonita experiencia hermano que bonita experiencia y nada en fin chicos este es el pequeño trucardo aquí podéis subir de nivel que te cagas pero que te cagas de rápido y recomendaría aproximadamente nivel 60 hasta de acuerdo que el héroe obtenga una habilidad especial de acuerdo voy a enseñaros también el soft place como digo el soft spot es justamente este mirando hacia aquí y hacer así todo el rato vale este es el sitio indicado mirando hacia aquí y haciendo esto todo el rato vale y nada chicos voy a quedarme aquí un muy buen rato hasta nivel 60 como digo tenéis que subir de nivel por lo menos al héroe para que aprenda una habilidad especial y específica que nos hará que nos podamos pasar esta zona vale y nada voy a reventarme aquí a subir unos cuantos niveles espero que os haya gustado este pequeño vídeo rapidito dadle a like favoritos suscribiros de acuerdo ya sabéis que podéis apoyarme y suscribiéndose al canal dándole a like y todo esto y también si queréis apoyarme incluso más monetariamente podéis uniros por un precio bastante asequible y tendréis emojis personalizados insignias de fidelidad y podréis mirar los vídeos muchísimo antes además de poder interactuar conmigo y si queréis hacer un vídeo específico es muy posible que pueda hacerlo para vosotros así que nada hasta la próxima chicos hasta luego chau chau Gracias por ver el video.